Esta cumbia es de un vaquero que por ahí le dicen güero Con sus botas y el sombrero es un chavo muy cumbiero Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y el sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta un lado porque te tumba Con su novia por delante y sus botas de elefante Trae espuelas pa' bailar en el salón la villarreal Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y el sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta un lado porque te tumba Es un vaquero moderno porque baila quebradita Con su sombrero bien puesto casi nunca se lo quita Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y el sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta un lado porque te tumba De Texas a California por Chicago y otros lados A bailar no le han ganado porque el güero es aventado Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y el sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta un lado porque te tumba Vaquero güero baila cumbia hasta un lado porque te tumba ¡Ah! ¡Qué pelao! ¡Tiene los ojos azules! Es un vaquero moderno porque él baila quebradita Con su sombrero bien puesto casi nunca se lo quita Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y el sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta un lado porque te tumba De Texas a California por Chicago y otros lados A bailar no le han ganado porque el güero es aventado Vaquero güero muy cumbiero con sus botas y el sombrero Vaquero güero baila cumbia hasta un lado porque te tumba Música 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 Música